Música Había una vez un pastor muy joven que se encargaba de cuidar a sus ovejas. Sin embargo, esta tarea le resultaba muy aburrida. Pensó en una manera de divertirse mientras cuidaba a su rebaño. Se le ocurrió una malévola idea. Entonces gritó muy fuerte. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme! Los campesinos que vivían cerca de ahí, asustados por los gritos, corrieron a rescatar a Juanito pensando que el lobo lo había estado atacando. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¡Eh! ¡Gañé! ¡El pastor mentiroso me engañó! A la mañana siguiente, el pastor no contento de su primera mentira volvió a gritar más fuerte. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Me engañé otra vez! ¡El pastor mentiroso volvió a engañarme! Al poco tiempo, se le apareció un lobo de verdad. ¡Aú! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pastor mentiroso! ¡Hoy no lo ayudaré! Al verse solo, tuvo que esconderse para no ser devorado. Y perdió todo su rebaño en garras del feroz lobo. Moraleja, en Bocado el Mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. Gracias. Gracias. ¡Gracias!